¿Estás contento de regresar? Sí, estoy contento. Estoy contento de volver al género, ¿no? Porque he hecho dos años de programa diario y no te voy a contar lo que es el golpe de realidad todas las noches. Tú lo vives ahora. ¿Qué me vas a decir? Y claro, algún día uno quisiera dar una noticia linda, ¿no? Inspiradora. Pero tú te aburres rápido de todo. Me aburro de todo, sí. Ese es mi problema, de hijo único, engreído. Que todo me aburre. Te compraban los juguetes nuevos cuando te aburrías. Entonces, es un poco así como manejo mi carrera. Sí, no me de hijo único, efectivamente. Exacto, sí, sí. Y eso se mantiene en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Sí, pues, y luego... O sea, porque entras con todo. Entras con todo. Te ilusionas. Y después te desenamoras. Y le echas gasolina y le prendes fuego. ¿Le pasa con la gente también? Claro, me pasó con el sillón rojo. Que le echo gasolina a la gente, dices. Alguna, alguna. No, la gente no. Alguna sí. No, te pasa con la gente también, que te ilusionas pronto. Pero no, tienes muy buenos amigos. Tengo amigos que duran décadas. Exactamente. De muy buena calidad. El tema es... Y otros que se gastan, pues, ¿no? El tema es el enamoramiento, digamos. Sí. Con los programas y con las personas. Claro, la vida tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser intensidad. Ahora, algunos dicen, pues, claro, no, que las cosas, las papas queman. Beto ya no quiere hacer periodismo y se va. Pero las papas, ¿cuándo no queman en el Perú? Siempre queman. Las papas queman siempre. Sí, claro. Lo que pasa es que te aburriste. Me aburrí de esta rutina siniestra de feminicidios, de asaltos a bancos, de cambistas avaleados, todos los días de la vida. Terminabas abatido. A mí me pasa a veces. Me iba a mi casa arrastrándome, ¿no? Porque ya, pones el feminicidio de hoy, mañana tienes otro. ¿Qué más dices? ¿A quién invocas? ¿A qué ministro? ¿A qué obispo? ¿A quién le pides ayuda? No, es inútil. Es frustrante. ¿Y el entusiasmo, digamos, de hurgar en los secretos de la gente es algo...? A mí me encantan los secretos de la gente. Te gustan, ¿no? Sí. Cuando no me los cuentan, me los imagino. Ya. Claro. Sí, me imagino. ¿No quieres ir al sillón rojo, Mónica? No, a mí me gustan mis secretos, ya te he dicho. A mí a mí me gustan tus secretos. Varias veces me lo has planteado, pero a mí me gustan mis secretos. Yo me acuerdo que en el show que hiciste por tus 40, ¿verdad? ¿40 fueron? No, fueron 36. ¿36? Sí. Ah, porque yo tengo... 35, en realidad. En la televisión. En la televisión. Yo tengo 30 este año en la televisión. Por ahí vamos. Sí. Soy tu mayor, así que respeta. Un poquito, un poquito. Me acuerdo que en ese show, que nos invitaste a Carlos Galdós, a un montón de gente. A Mauricio. Ahí sí te diste el lujo de contar algunas cositas. Sí, sí. Conté algunas cositas, pero de manera irónica. Solo con esas cositas sale un valor de la verdad, mira tú. ¿Ah, sí? Claro. ¿Qué te parece? No. No, no me... Preguntas light, suavecitas. Preguntas light. Claro. No, no. No es por eso. Aptas para todos. Pero tú sabes qué, lo que pasa es que cuando los secretos... A ver, no voy a ir en contra del valor de la verdad, pero cuando los secretos salen, dejan de tener valor. Y se vuelven noticia. Y se vuelven noticia, pero pasan a los dos días. Sí, es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. ¿Tú también tienes secretos? Cada vez menos. ¿Sí? Sí. ¿Eres un libro abierto? Tampoco, ¿no? Trato de no tanto. No un libro en blanco, sino un libro abierto. Un libro gordo, soy yo. No, nada. De petete, porque eres un sabión. Bueno, yo al comienzo tuve que pasar por el polígrafo. Es una prueba de fuego. Cuando tú aceptas, según las reglas de la franquicia, conducir el valor de la verdad, la primera cosa que tienes que hacer es someterte al polígrafo. ¿Y qué sientes? Es horrible. No debería decirlo. Perdón, producción. No, no, pero digamos, la sensación. No, digo, mi producción, que luego estoy diciendo que es horrible pasar por el polígrafo. Claro, porque uno lo ha visto un millón de veces. Debería decir, es lindo, ¿no? Pasen todos por el polígrafo. Claro. Y eso hace que todo salga peor. ¿Y tiene que ver con qué? Con, digamos, el ritmo cardíaco, tiene que ver con la sudoración. Mira, te ponen en los electrodos, en los dedos, te ponen en el pecho, te ponen en la cabeza. Y ahora te ponen un cojín. Ajá. No me preguntes por qué. Será para el momento en que uno... Ya. Ya. No lo puedo decir en televisión. Pero el cojín también registra... Claro, registra los espasmos. Ajá, 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 sí. Todo sale en el polígrafo. ¿Y ahí se hace...? Es polígrafo con P, porque mucha gente me dice el bolígrafo. No, no. Es el lapicero. Ese es el bolígrafo. No, el polígrafo. ¿Y esto qué? Son un montón de preguntas y ahí se escogen. Es una batería enorme. 150, 200 preguntas. ¿Y tú estás? No. Ah, no estás nunca. No puedo estar. No puedes estar. La prueba de polígrafo solamente es el poligrafista y el... Y la persona, el invitado. Y el participante. Sí. Ya. ¿Y nos puedes decir quién va a estar el próximo? Me encantaría decirles, pero la verdad es que no lo sé. ¿Y verdad? No lo sé. He estado escribiéndole a mi productor y me dice que muy probablemente sea un político. Ajá. Sí, porque todo el mundo dice, ah, ya, de nuevo vas a sentar a Milena Zárate y a Tilsa Lozano. Algún día, pero no. Estaba parándola, pero bueno, también. Pero esa no es la idea. La idea es que haya personajes nuevos que han surgido en todas estas semanas. Ahora, ¿hay gente a la que le conviene por razones de trabajo, de vida o...? ¿Tú crees? Digamos, decir lo que tiene como secreto. O sea, yo me imagino que... La gente a la que no le creemos. Probablemente. Que son un montón, ¿no? Que son... Bueno, aquí vivimos en el mundo de la sospecha, ¿no? Pero en la política, por ejemplo, han surgido personajes surreales, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la política es mucho más colorida y mucho más hilarante, incluso, que la parándula. ¿Qué te gustaría a ti tener hoy? Hoy que, digamos, ¿a quién no le crees o te gusta? Yo pasaría medio congreso, Mónica. Es que es una delicia. Ese congreso es una maravilla. Donaire, por ejemplo. Donaire, Tuvino, Yesenia, Ananculi o Ananculi, no sé cómo se dice. ¿Cómo quieres? Salaverri mismo. Rosa Bartra. Beteta. Beteta. Y también del otro lado, y también, o sea, estamos hablando de un montón de fujimoristas, pero del otro lado tampoco se salvan, ¿ah? Me encantaría sentar, por ejemplo, a Alberto Velaúnde, ¿no? Ya. Los secretos de... eso vende. Eso, claro. Sí, claro que sí. Sería muy atractivo. Me parece que por ese lado vamos a comenzar siempre mezclando, ¿no? Porque ya pura política también la gente se cansa. Entonces vamos a chocolatear un poco. Pero que vamos a empezar con un político, todo indica que sí. Ah, esa es la primicia, digamos, se empieza con un político, un hombre, mujer. Hombre, creo. Hombre, crees, ya. Más que la primicia es el, digamos, el objetivo, porque el poligrafista que viene de fuera acaba de llegar. Ah, sí. Sí. ¿De dónde es? Es colombiano. Colombiano. Sí. Y en esta semana tenemos que hacer las primeras pruebas porque el programa comienza, creo que este sábado. Digo creo porque no lo quiero creer. Hombre, yo te he visto ahí en la promoción, dice este sábado. ¿Cuándo has llegado tú? Este sábado. No, yo he llegado hace como un mes. Ah, ok. Pues estuviste como 40 días, casi en el desierto, casi bíblico el asunto. 40 días, sí. Ay. Qué rico es irse, ¿no? Y te fuiste solo, desaparecer. Solo, solo. ¿No? Yo quiero seguir tu consejo alguna vez. Tienes que hacerlo, pero claro. Y te fuiste absolutamente solo, ¿pasaste Navidad y Año Nuevo solo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué hiciste, por ejemplo, en Navidad? Pero es que si tú te vas sola, conoces gente, te obligas a hablar con la gente, a hablar el idioma, a realmente adentrarte en el lugar en el que estás. ¿Estás hablando en inglés? En inglés. O en lo que puedas. O en lo que puedas, pues, ¿no? En el mensaje en las manos, o sea. Claro, porque si vas a Hungría, por ejemplo, ¿qué haces, no? Sí, no, claro. Sonríes nomás, sí. Ya. No, claro. ¿Cuál ha sido, digamos, el momento más bizarro de este viaje tuyo, digamos, en estos 40 días? Es más raro. ¿Qué te ha pasado, digamos, que tú digas, pucha? Bueno, me ha pasado que me he encontrado con exes viviendo en esos países. ¿Exes? Sí. ¿Ya? ¿Exes? Chicos y chicas, de todo tipo. Eres bien versátil, eres en todo. He tenido una época en que te estaba confundido, pues. Ah, ya. Ahora ya no, ya tengo todo claro. Todo lo tienes claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y has conversado con ellos? ¿Has estado con ellos? He estado con ellos, sí. He pasado unos días con ellos y ellas. Ellos y ellas, con la revista. Y, digamos, que han sido conversaciones así de tiempos pasados. Eso es lo bonito. A mí me gustaría escribir un guión, una película, de lo que pasa cuando te encuentras, no solamente con exes, sino con amigos que no ves durante décadas, porque entonces, vaya que tienes cosas que contar. Pero a veces no se reconocen. O sea, no solamente... No, no, no. Si ha sido una relación intensa, sea de amor o de amistad, estoy seguro que es como una conversación interrumpida, que la retomas y te matas de la risa y en dos minutos se enganchas. ¿Era una necesidad tuya o es una cosa que tú planeabas o se dio? No, ha sido medio casual. O tal vez inconsciente, ¿no? Pero he escogido países que estaban cerca de determinados personajes más o menos importantes de mi vida. Estoy desandando mis pasos, creo, ¿no? Ya. ¿Así? De pronto me voy a morir, ¿no? No, que te vas a morir. Déjate de tonterías que te vas a morir. Todavía no. Hay cosas que no hayas hecho que te hubiera o que te gustaría hacer porque... Sí. ¿En televisión? En general. En televisión me encantaría hacer Quien Quieres el Millonario. Y este es un mensaje para Latina. Sí, tienes ahí... Tengo esa fantasía... Dirígete a Susana. Antigua. Sí, a Susana y al directorio. Y a los de arriba. Sí, por favor. Quiero hacer esa franquicia antes de morir. Es maravilloso ese programa. Cuando voy en un avión nunca veo películas, solamente juego Quien Quieres el Millonario. Sí. Me fascina. Me encanta el formato, me encanta la música, me encanta... Me encantaría que algún día se pudiera hacer. Y digamos, y esta franquicia, digamos, la producimos aquí en Latina, pero ¿es bajo tu supervisión? O sea, tú... No, bajo la supervisión de... De la franquicia. No, sí, claro. Pero digamos, tú estás en todas las etapas, no en el momento que están preguntándole a la persona que vas a entrevistarte. ¿Estás hablando del programa que hago o del que quiero hacer? Sí, el que haces. Ah, del valor. Sí. Ya, me bajaste de la nube. Ok. Sí, rápido, porque si no, después me cobran. Un cachetadón, me bajaste de la nube. No, no estoy en todas las etapas. Yo no tengo mucha tolerancia con la vida de oficina. Ya. ¿Con qué tienes tolerancia, querido Beto? Con las libertades, ¿no? Con los estilos de vida. Ok. Con eso tengo mucha tolerancia. Con eso tienes mucha tolerancia. Pero... ¿No te gusta estar...? No, yo tampoco. Yo no te veo... Yo no te veo... No, 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 no. No me gusta la oficina. No, a mí tampoco. A ser más libre. Además, tú vives acá cerquita, vienes en bicicleta. Sí, sí, sí. Desayunas en la bombonía. Te invito a... Ya no sigas, porque si no, son parte de mis secretos. Perdón, perdón, perdón. ¿Y tú montas bicicleta o no montas bicicleta? Tú sabes que después de que me partí la columna, el médico me ha prohibido que me suba a nada de lo que me pueda caer. Y esto incluye caballo, moto, bicicleta, skateboard, patinete, scooter. No me puedo subir a nada. Bueno, algunas cosas me puedo subir, pero tratando de no caerme todavía. Pero sin caerse. A ver qué hora es para ver si podemos ir hablando 10 y 20 de la noche. No, pero el tema del valor de la verdad, o sea, ¿qué es lo que te genera a ti cuando tú estás frente a un entrevistado? O sea, las ganas de verdadero o falso, pero ir más allá. Porque tú vas más allá de la respuesta. Me da un poquito de sadismo, ¿sabes? ¿Sí? Debo confesar. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿no? Me siento un poco verdugo, me siento. Cosa que no me pasa con las entrevistas políticas. Algunas veces, ¿no? A ver, si tienes un invitado particularmente chinche, como me pasó con Urresti, por ejemplo. Sí, ¿no? Ya, o sea, que pierda las elecciones. Todo bien. Sí, sí, ahí, ¿no? Claro, claro, sí, ahí como loco. Pero si no, no. No, en cambio, el valor como tiene toda esta escenografía, toda esta puesta en escena, la música, la oscuridad, el humo, yo me siento un poco un villano de historieta o de cine. Y a ti te gusta ser villano. Sí. Te encanta, ¿no? Pero es rico. ¿Sí? ¿No has probado? No, a mí me gusta ser irónica, pero yo no llego a villana, la verdad, no me da. Pero tendrás tus momentos, ¿no? No, solo cuando me enojo, pero no. Bueno, en este caso, el valor, la gente no sabe, pero es una maratón, es una entrevista que puede durar seis horas. Ah. ¿Cuál ha sido el máximo que ha durado? Bueno, el programa de Tilsa. La anterior. Porque el de Tilsa iba a ser un programa, pero fue tan largo que dijimos, no, o sea, no puede ser. Nos hemos quedado a vivir en el set todo el día, saquémosle jugo, ¿no? Pero no está mal con Tilsa. No, fantástico. Claro. Además, Tilsa hizo, creo que 38 puntos de rating. Sí, claro, claro. Y es lo que esperamos todos. Bueno, no hay madera acá. No, no. No sé si existen esos ratings todavía. Pero la verdad es que cuando empiezas a adentrarte en las confidencias y en los secretos de la gente y te interesa, ¿no? Claro. Porque, de hecho, tú no quieres seguir una entrevista que no te interesa. No, de ninguna manera, claro. Y a veces hay que hacerlo. Pero yo he tratado de encontrarle cosas interesantes a personajes como Majin Buu. Y he conversado con Majin Buu durante cuatro horas, cosa que no creo que otro ser humano haya hecho sobre la Tierra. Conversar con Majin Buu cuatro horas. Por eso tiene la corona de rey, porque eso es un poco difícil, pero está muy bien. Pero también con PPK, ¿no? Y entonces la gente se olvida de esos extremos. Uy, y eso, ¿no? Claro. PPK lo tuviste sentado en el sillón rojo. PPK vino, ganó, ganó y hizo una apuesta con el canal por la cual el canal pagó el doble del premio. Ahora que la producción la hacemos nosotros, espero que nadie apueste de eso. Y mira, la situación en la que está, ¿no? Qué triste. Sí, pues, pero, por ejemplo, pasar por el Podería de PPK sería... Eso sería interesante. Sería hasta patriótico, ¿no? Sería patriótico, que sea, le convendría a él también. De repente. Multifacético eres tú. Ahora estás haciendo un documental. Sí. Bueno, lo tienes haciendo hace muchos años. Bueno... Pero, ¿cuál es tu idea? El documental es sobre los talleres de escritura creativa que dicté en el penal de Piedras Gordas. Durante muchos años... Y además, digamos, con una tragedia al medio, ¿no? Sí, correcto. Durante varios años fuimos con Martín Sullón a registrar todo lo que pasaba ahí. Luego pasó la tragedia de mi amigo Pepe Yactayo, que era el editor del documental. Sí. Y ahora la película ha sido terminada gracias a que Ricardo Ayala y Carla García tomaron el proyecto, se metieron durante todo un año a contar la historia. Porque, de verdad, yo estaba demasiado metido en la historia como para... Emocionalmente involucrado. Exacto. Eso es. Como para poderlo ver con una mínima objetividad. Y ya está terminada la película, es una película, lo digo y me suena inverosímil, ¿no? No, pero debe ser que te sientes rico, ¿no? Pero claro, claro. Sí, claro, una película de cine, ¿no? Sí, increíble. ¿Y qué piensas hacer con la película? Bueno, la película, que se llama Público cautivo, se va primero de viaje, va a pasearse a algunos festivales. Así también se va a perder como tú. Sí, que se pierda un rato, que lo vea gente que no conozca, que no sepa nada de mí, ni del Perú, ni de nada. Ya. Porque es mejor que un público sin prejuicios y sin agenda previa, ¿no? Vea tu trabajo. Sí, claro, porque a ti te pueden querer y también te pueden odiar, digamos. Sí, pero a la gente a la que le traigo chinche van a decir que es mala solamente porque yo estoy involucrado. Entonces, mejor que se pase, que la vean y si vale la pena, si está buena, entonces la traemos acá y a ver qué pasa, ¿no? Pero no al revés. Claro, me parece bien, me parece bien. El año pasado, el año pasado fue, ¿no? Hiciste tu unipersonal, ¿no? Sí. Fue el año pasado, yo fui, fui a verte. Sí, no, no, qué roche, no. Sí. Pero bien aplicadito eres, ¿ah? Porque tú has seguido tus cursos de actuación, has hecho... Para tratar de que el papelón no sea muy doloroso, ¿no? No, pero lo hiciste muy bien. Bueno, de hecho, tú tienes un poco la culpa porque la idea se me ocurrió en tú, tú en tu show. Claro, porque tú me invitaste a hacer una aparición en el... ¿Cómo se llamaba el show? Yo sé que ya ni me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. Con licencia para... Ah, con licencia para cantar. Algo así. Sí. Bueno. Con licencia para cantar. Y a mí me lanzaron a ese escenario que estaba el Perón no japonés repleto y yo no sabía qué hacer. Entonces me puse a improvisar, a contar cómo te veíamos los reporteros punto honorosos cuando tú eras la conductora que todo el mundo temía. ¿Cómo me odiaban? ¿Cómo me odiaban en ese momento? Bueno, pero no dije eso. No. Igual la gente se divirtió. Pero bueno, ¿qué sensación? ¿Te gustó? Me encantó. Me gustó eso. Me gustó, digamos, la adrenalina de enfrentar a un público real porque tú y yo estamos acostumbrados a estos aparatos, no nos dan ningún miedo, ni nervios, ni nada. No, ahora. Ya no. Ya no. Pero el público sí. Entonces sales y... No, porque además los estás viendo. Sí, claro. O sea, entiendo perfectamente, por ejemplo, lo del monstruo de la Quinta Vergara, ¿no? Sí. Del Festival de Viña. Porque es una cosa monstruosa. O sea, tú sales y es un monstruo de mil cabezas, ochocientas. Pero la sensación del aplauso en ese momento sí también se explica. Cuando llega. Cómo abrazas una circunstancia de esa naturaleza. La verdad que fue una cosa única. No sé si lo volvería a hacer, pero sí única. Me encantaría. ¿A ti no? Sí, sí, pero hay que darle tiempo. O sea, ahora ya para mí es más difícil. Me acabo de acordar que Fabiola Arteaga, que fue mi coach, anunció que hacía un curso y tú dijiste, me quiero escribir. He hablado con ella. He hablado con ella. He hablado con ella. Vamos a ver, lo tenía escondido. Bueno, para hacer alguna cosa también. Sacándole secretos a la entrevistadora. Y a veces cambio los papeles en este momento. Pero es que si no, nos aburrimos, Mónica. Tenemos que buscar cosas nuevas. No te aburras. Tienes muchas cosas como para seguir haciendo. Pero es bueno aburrirse porque si no, no buscarías otras cosas. Es verdad. Tú eres insaciable intelectualmente, ¿no? No solo intelectualmente. También, pero ¿puedo terminar la frase por lo menos? También, por ejemplo, como es evidente y salta a la vista, tengo serios problemas para dejar de tragar, ¿no? Soy un tragón compulsivo. Y estoy yendo ahora a un médico para tratar de caber en la pantalla nuevamente porque en los viajes se engordan, tú lo sabes. Ya, pero es que no te puedes ir a los extremos, pues, porque tú te vas a hacer una dieta. Yo me voy a los extremos siempre. Pero busca el equilibrio. Ahí sí, ahí sí búscame. Yo te doy un poco. Sí, tú me equilibras. Tú vas a ser bien. Yo te pongo en equilibrio. Mi maestra yogui. No, nadie va a poder contigo. Me da miedo terminar posando para las fotos con la mano en la papada, ¿no? Has visto que hay... Asume nomás. Sosteniendo el... Asume. Tú eres el tortizo. El pelícano, el pelícano. Olvídate del resto. Bueno, entonces, invita a la gente este sábado. Este sábado, a las 10 de la noche, es a las 10, ¿no? Yo estoy invitando, no estoy seguro. Debe ser a las 10. Supongo, pues, Beto, si tú no sabes. Comienza la nueva temporada del Valor de la Verdad. El invitado, les juro que todavía no lo sé, no le crean a la gente que sale a decir es este, porque todavía nadie ha pasado la prueba del polígrafo. Salió a Segundiario, ¿no? ¿Quién iba a ver? Sí, sí. Todos se creen saber quién es. Y la verdad es que todavía las pruebas del polígrafo comienzan mañana. Así que esta semana se sabrá muy probablemente un político y es una temporada. Es una temporada con inicio y final. ¿Ah, sí? Sí. Luego de lo cual haremos, este, ¿Quién quiere ser millonario? Ajá. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Para balancear, pues, ¿no? Busca la franquicia. Para balancear. Tú me has dicho que busque el equilibrio, vamos a balancear. Me parece, porque quieres ser millonario, ¿de verdad? No, no, el programa se llama así. Yo no quiero ser millonario, imagínate. ¿Cómo que no vas a querer? ¿Te encanta vivir bien? Me encanta vivir bien, pero, a ver, los millonarios que tenemos a la mano no nos provocan ser millonarios. Está bien, lo justo como para estar felices. Claro, no, hay que vivir bien, pero no. Bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Y gracias por invitarme a esta noticia. No, feliz de la vida. Ha sido súper, súper agradable estar de vuelta. Súper cool estar contigo. No, feliz de la vida.